que no es lo mismo un piropo de una autoridad máxima. Oscar, perdona, perdona. Tenemos a doña Gloria. Ah, no, claro. Buenos días, doña Gloria. Estamos para hoy mismo la Super 7 para que nos dé un reporte y gracias por su atención. Adelante. Le voy a pasar el boletín que preparamos para las 7 de la mañana. Qué bueno. Luego, si ustedes me quieren hacer alguna pregunta, entonces yo, o sea... Con gusto, claro, con gusto. Adelante. Fiona moviéndose sobre la Altagracia. A las 7 de la mañana de hoy, el huracán Fiona se ubica a unos 40 kilómetros al oeste noroeste de Punta Cana y a unos 30 kilómetros al noreste de La Romana. Vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, con ráfagas superiores. Los vientos con intensidad de huracán se extienden a unos 45 kilómetros de su centro. Tiros de tormenta a unos 240 kilómetros. Fiona se mueve hacia el noroeste a unos 13 kilómetros por hora. Desde Fiona responder a la trayectoria pronosticada, su centro se desplazará en las siguientes horas a través del Seibo y sectores norte de Atomayor, para luego continuar por Samaná. La Oficina Nacional de Meteorología mantiene el aviso de huracán desde Punta Caucedo hasta Cabo Francés Viejo y el alerta de huracán desde Cabo Francés Viejo hasta Puerto Plata y alerta de tormenta tropical desde la península de Barahona hasta Punta Caucedo. Actualmente, las imágenes de satélites más recientes indican que la amplia y compacta actividad nubosa, la cual está produciendo lluvias fuertes, se concentran principalmente en la Altagracia, el Seibo, la Romana, Atomayor, San Pedro de Macorís, Monteplata, Camaná, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Duarte, Villa Altagracia y Monseñor Noel, así como algunos sectores del Gran Santo Domingo. Los modelos numéricos de predicción siguen indicando que el huracán Fiona generará acumulados de lluvias que oscilarán entre 100 y 300 milímetros, pudiendo ser superiores en puntos aislados, especialmente en zonas más elevadas, podrían llegar hasta 450 milímetros. El oleaje continuará anormal, especialmente en la costa sureste, este y noreste, durante todo el día de hoy, esperándose altura de olas entre 10 y 14 pies, con rompientes superiores que podrían alcanzar hasta los 18 pies. Por lo tanto, los operadores de frágiles, medianas y pequeñas embarcaciones deben permanecer en puerto, tanto en la costa atlántica como caribeña. Embarcaciones de mayor calaje deben tener en cuenta la posición actual y trayectoria futura de Fiona. Hay que estar vigilantes también ante la posibilidad de penetraciones costeras del mar en los puntos bajos. Repetimos, a las 7 de la mañana de hoy, Fiona se ubica a unos 40 kilómetros al poeste noroeste de Punta Cana y a unos 30 kilómetros al noreste de la Romana. Los vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y se mueven hacia el noroeste a unos 13 kilómetros por hora. Este es el informe de las 7 de la mañana del huracán Fiona. Adelante, Oscar. Buenos días, ingeniera. Gracias por atender nuestra llamada, como siempre. Una cuestión que me llama la atención es eso que usted se refería, del nivel de oleaje. Un fenómeno asociado a los huracanes es la marea ciclónica esta que se presenta cuando los fuertes vientos llevan las aguas costeras hacia la tierra adentro. Y pensando sobre todo en esa parte del nordeste de la isla, que tienen costas muy bajas, más bien costas que son incluso sobre el nivel de la tierra. ¿Qué se está preparando? ¿Cómo puede esperarse esa zona de Nago, María Trinidad Sánchez, partes de Samaná, con este fenómeno que estaría dándole la dirección del viento hacia sus costas? Ya convertido aparentemente en categoría 2 en ese momento. Así es, Oscar, como señalas, por eso se hace la observación de que hay que estar vigilante y las autoridades están pendientes de esta situación, especificando esa área de María Trinidad Sánchez, que está prácticamente por debajo del nivel del mar, y que generalmente cuando vienen estos fenómenos hay penetraciones costeras del mar. O sea que sí se está pendiente de esta situación y es importante que a través de este medio, del programa, las personas que viven en esta provincia tengan en cuenta esta situación. ¿Se han producido evacuaciones ya en esa zona? Con relación a las evacuaciones, tú sabes que nosotros mantenemos un protocolo. Tanto la defensa civil como el centro de operaciones de emergencia son los que manejan esa parte de lo que tiene que ver con llevar a las personas a lugares más seguros, pero desde luego que con todo lo que hemos hecho de preparación previo al paso de Fiona, se han tomado en cuenta todas estas situaciones para las autoridades proceder. Ingeniera, ¿para qué hora se proyecta el próximo boletín? ¿Para qué hora el país puede tener una información nueva con respecto al punto del fenómeno, al punto de Fiona, el centro? Fíjate, nosotros estamos haciendo estos boletines internos, o sea, internos en el sentido de que son de nosotros, de la Oficina Nacional de Meteorología para la población. Se hacen cada tres horas. Este fue el de las siete de la mañana. A las diez de la mañana tenemos otro. A la una de la tarde, por igual. O sea que ya ustedes saben, para que vuelvan y se comuniquen con nosotros y se actualicen con relación a cómo va el fenómeno, cuáles son las áreas que tienen que tener más precaución y todos esos detalles que son particulares que no aparecen en los boletines internacionales. Pero no pudiera obligar a variar ese patrón, ese protocolo de emisión de boletines, la circunstancia, digamos que si el fenómeno manda a que haya que adelantar un boletín por alguna situación de gravedad, por ejemplo, frente al fenómeno. Lo hemos hecho. Cuando hay algo... ¿Cuándo hay? Fue la comunicación. Dani, te quería escuchar, pero sí te puedo asegurar que cuando hay alguna situación que lo amerita, se emiten boletines de muy corto plazo, se emiten boletines cuando hay alguna situación de que el fenómeno está teniendo algún cambio. O sea, nosotros estamos a las 24 horas dando seguimiento y cada minuto y segundo de cualquier variación que pueda ocurrir, inmediatamente la publicamos o hacemos reconocimiento de la población en sentido general. Muchas gracias, ingeniera, como siempre. Muy gentil usted con ese sentido. Y así la vimos anoche en la rueda de prensa con el presidente de la República, que imagino que también tiene mucho contacto con usted, ¿no? Así es. Siempre mantenemos a la máxima autoridad informada y recuerde que nosotros somos los vigilantes de estos fenómenos meteorológicos y tenemos que informar de manera oportuna a todas las autoridades para que se tomen las medidas de lugar. Gracias. Gloria Ceballos, la directora nacional de Meteorología, ha estado con nosotros. Muchas gracias, ingeniero. Oscar, concluyo, pero antes de concluir... Usted estaba apenas introduciendo... Sí, no, no, innovando.